Esta es la caravana de embarcaciones de diversos clubs y guarderías que se dirige a la Escuela 9 en el río Carabelas Grande transportando aportes de los navegantes que de una u otra manera los han hecho llegar a nuestra organización o los han acercado al Club Náutico Albatros y vamos destinado en ayuda de Escuelas y el Hospital Boca Carabelas en la segunda sección del DELTA A todos, muchas gracias por sumar a esto que realizamos entre todos